La que sabe buena es la de torta de chilaquil, eso la probé hace poco y dije que asco, la probé y dije wow, perfecto, pero bueno, vamos a arrancar con este primer juego ya para arrancar con singles, tenemos a Burn de Execution contra Genialo de parte de los Chemical Quarks y PS, uno de los favoritos a ganar inclusive el torneo. Claro que sí, Genialo siempre con un chingo de buenos resultados, he tenido ahí unos deslices de vez en cuando, pero son sus off days, estamos acostumbrados a verlo triunfar, a verlo siempre consistente, dando un juegazo, bueno juegazo creo que da hasta en los off days, claro y aparte de juegazo show y ahorita aquí no está haciendo la excepción, está a tener control total sobre Roy, no lo ha dejado hacer sus conversiones, aunque ya está despertando un poquito, pero vamos a ver si... No olvidemos también que tenemos a un Genialo que viene calentito después de haber ganado primer lugar junto contigo al torneo, entonces, uy, encuentra muy bien esta offsmash para salir del escudo, castigando ahí el Pokesito que lo metió al trailer. El Pokesito y ahora yo creo que te va a estar buscando, van a ser esas conversiones tan, no sé, tan seguras que tiene el escudo, ¿no? Se cambió, yo siempre he dicho que Genialo es un Main Iveson, pues yo creo que es un mejor Pokémon y vamos a ver cómo maneja la presión con ese porcentaje, ya sacando un poquito ahí de, como dicen, crédito extra del stock, pero no creo que se quede con las manos ahí atadas. No, 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 pero bueno, no sé si viste cuando, bueno, la venida pasada de Genialo a La Laguna, estuvo jugando bastante Pokémon Trainer, hizo, sacó muy buenos resultados con el manejo de Charizard, manteniendo muy bien la presión. Sí, que aquí podemos ver que le está costando muchísimo eliminar ese stock de Genialo ya en 162, no lo ha dejado tener esos sweet spots y al contrario, Genialo se nos está ya saliendo con la suya, con esa segunda stock. Ya despegó un poco más esa ventaja. Sí, pues ya está, por fin cae la primera historia de Genialo, difícil pero no imposible, vamos a ver si tiene lo suficiente para igualarla. Personaje muy chula, una sola cosita que te hagas mal contra un Roy, un Ridd que paga un Roy, te puede costar el stock completo. También, pues, bueno, un jugador con bastante experiencia, un jugador que siempre anda jugando en un muy buen nivel. Y, bueno, igual no está tan cerca, bueno, pero por parte de Genialo para llevarse ese segundo stock de Burn, y ya tenemos... Otra vez empieza a ser más grande la brecha, ¿no? Y mira, con Squirrel, que es el que empieza, el puntero, ¿no? El que hace el daño al principio, se nos puede llegar hasta 60, 80%. La maquinita de combos, no te suelta y donde te haga un... el famoso ya bloque, ¿no? ¿Puede ser suficiente? Será game, se fue game. Creo que ahí influyó que le pegó, o sea, que puso su cuerpo para frenar un poquito el recovery. Sí. No, yo creo que sí llegaba, porque estaba a una buena distancia. ¿Al de Roy le pasa lo mismo que al de Samus y compañía, de que si le pegas o le pega algo, se recupera menos? Pues por lo que acabo de ver, yo diría que sí, porque sí sentí que... No sabía tan lejos para... Ajá, como para no llegar, a menos de que lo haya angulado un poquito mal, pero... Pero ya no creo que está angulándolo mal en estas ocasiones. Sí, no, en esas circunstancias. Sí, sí se vio muy... muy con ganas de sobrevivir. Bueno, nos vamos al segundo game. Bueno, contra Genialo, 1-0, favor Genialo. No había exactamente el stage al que se van a ir, pero tenemos... Down and City. Down and City, el... De los favoritos de Roy, ¿no? El favorito, yo creo. Cualquier errorcito contra Roy aquí también. Si Roy mata temprano, aquí te vas todavía mucho antes, porque aquí ya está en cero, estamos bien. Exacto, en los cero, si te hace una conversión ahí a Forward Smash o SideBee, incluso te puede matar en la plataforma. Aunque también un poco como un trainer con Ivysaur y Charizard puede aplicar algún robo por ahí. Pero vamos a ver quién maneja mejor las plataformas. Esto ya es meramente de quién sabe manejar mejor esa presión. ¿Quién puede hacer más cosas teniendo el stage control y comenzar bien? El error de otro muy buen Down Smash, nada más sacándolo del escenario. Sí, andamos con ese spike genialo y cuando veamos, lo van a encontrar. Y el GIMP. Ajá. Sí, ya. Tenía que encontrar un GIMP de tanto no mantenerlo. Sí, ya con la presión sin brinco, ya Roy se vuelve un poquito más manejable en la orilla y ahí lo dejó sin opciones. Y será ahí muy bien, esperando para regresar y no caer en los GIMP otra vez ahora del peloncito de Squirrel. El peloncito. El peloncito, así es. Y mira, ya cambiando a Ivysaur. Ya un poquito más de peso, ya con 96% ya si te quedas con los cuerdos de un topi y ahí te vas. Entonces, muy bien ahí cambiando. Vamos a ver si... Vamos a ver si lo buscamos esa situación, porque no está cambiando precipitadamente, está cambiando realmente cuando tiene que cambiar. Luego, a muchos Pokémon entrenadores les castigan el cambio de Ramón y pues estamos viendo que no se está presentando esa oportunidad. Otra vez la brecha de stops y porcentajes se está haciendo cada vez más grande. Viendo un poquito más cerca de quitar el stop, genialo. Pero no podemos descontar el poder de Roy ni la habilidad de... De combatear. De combatear, ¿no? Y claro, ahí en Roy ya con Rey, mira, se lo llevó de lado a lado. De lado a lado. Sin problema ni nada. Y trae el Rey suficiente para poder hacer bastante daño en muy poco tiempo. Que no descontemos, como dije en la pasada. 100% contra 13% se ve difícil, pero no imposible para un personaje como Roy y con un escenario como este. En una de esas se nos va. Se nos vuelve loco. Pero tenemos la defensa de Genialo y sus combos ahí implacables. Se nos fue el Gimp. No, ya no va a llegar. Y ahí está, la explosividad de Roy. En un segundo, en una de esas de ojos, literalmente. Hasta parece que ni lo vimos. Hasta parece... Yo podría decir que casi ni me di cuenta. Ni me di cuenta cómo pasó. Simplemente ya no tenía el stop. Se nos fue. Y volvió a pasar. Los dos jugadores ya sacando en todos. Burn no quiere apechugar. Más bien, está apechugando para sacarle hasta el último jugueto a hacer Roy. Los combos. No puede cerrarlo, no lo va a cerrar. Ahí está. Muy buen juego, aparte de Burn también, que estaba haciendo el combo. Estuvo cerca y en cualquier momento se nos podía ir uno de los dos. Y pues no, cómo negarla. No puede cerrarlo, no lo va a cerrar.